Muy buenas tardes, nos encontramos con Abel Bedoya, el exgerente general de Intelex, empresa dedicada a soluciones integrales en el campo de la electrónica y las telecomunicaciones. Esta empresa lleva 10 años. ¿Qué tal, señor Abel? Cuéntenos, por favor, su presencia en este segundo congreso de radiodifusión y telecomunicaciones. Es también para incentivar nuevos elementos electrónicos para lo que es el tema de la radiodifusión, ¿correcto? Buenas tardes, primero que nada agradecerles el permitirme estar con ustedes en esta entrevista. Nosotros acabamos de regresar de Las Vegas, hemos estado en la NAB, que es la feria más grande a nivel mundial, donde se dan todos los adelantos en el ambiente de radio y televisión. Hemos tenido la oportunidad de participar en este congreso con un expositor, que estuvo con Daniel Fometi, que también fue expositor en la NAB, y lo trajimos para que todos los radiodifusores dentro del Perú pudieran tener algo más rápido sobre los avances a nivel mundial que se dan en radio y televisión. De esta manera van a tener un mejor conocimiento hacia dónde va la tecnología y qué equipos pueden suplir sus necesidades. Estamos frente a la era de la radio y la televisión digital, ¿correcto? Entonces, usted como Intelect, como gerente general, ¿está promoviendo este cambio a lo que sería radio digital y televisión digital también? Por supuesto. Nosotros tenemos equipos que ya vienen preparados para hacer radio y televisión digital. Muchos de nuestros clientes tienen todavía una licencia para hacer televisión análoga, pero los equipos que estamos suministrando ya vienen preparados para hacer televisión digital en su momento y no pierdan su inversión. La televisión digital les va a dar mucho mayor prestaciones para el televidente. Van a poder captar tres o cuatro canales, tres en estándar, una en high definition y una para los celulares, que se le llaman one set. Ahora, es muy importante hablar sobre el tema de la televisión digital porque eso es a lo que se va a orientar la televisión del futuro. Ya la televisión analógica está quedando un poco de lado por esta nueva tecnología. Es referente a estos aparatos que usted está promocionando, que si bien es cierto, son un poco más elevados, pero a la hora del costo en uso se paga porque el enfriamiento de estos es más veloz, es más ecológico también, ¿verdad? Claro, nosotros estamos promoviendo para transmisores de 5 kilovatios en FM y 3 kilovatios de televisión para arriba que ya utilizan sistemas de refrigeración, no por ventiladores, sino sistemas de refrigeración líquida como el que se utiliza en los carros. Eso le permite a ustedes, bueno, en este caso a nuestros clientes, ahorrar en energía eléctrica y el consumo mensual de energía eléctrica se los va a reducir sustancialmente. De eso le llamamos por eso la tecnología limpia, la tecnología verde, porque de esa manera se es más ecológico, se utiliza menos energía y se contamina menos el ambiente. Otro tema importante es su público objetivo. ¿Ustedes con qué empresas trabajan por sectores o cómo trabajan por sectores? Bueno, nosotros trabajamos con las grandes cadenas, también trabajamos por supuesto con las cadenas regionales y con los radiodifusores locales. Por eso es que nosotros hacemos viajes continuamente, apoyamos este tipo de eventos y hacemos congresos también donde invitamos a todos los radiodifusores a nivel nacional. Esto es para que ellos estén más conectados con las nuevas tendencias que se están dando, ¿verdad? Exacto, para presentarles las soluciones con las cuales pueden ser acequiles hoy, mañana o más adelante y lo vayan planificando, porque se entiende que las inversiones en este rubro no son menores y tienen que planificarlas, tener un buen presupuesto y adecuarlas a sus necesidades. Bien, por favor, ¿nos puede explicar cuál es este aparato que tienen que estar promocionando, por favor? Sí, en este caso tenemos dos tipos de procesadores, que son procesadores para audio. Estamos presentando el Solidine, el modelo del 362, que les permite mejorar el audio de su radio FM y del mismo modo es otro procesador, en este caso la marca Inobonius, el modelo David 3. Este equipo que ven acá ustedes es un transmisor digital para televisión en UHF, viene preparado con un modulador, en este caso análogo, por el momento, y en el momento que ustedes quieran cambiar a digital, se le agregaría un modulador acá para televisión digital y ya podrían salir al aire en lo que es televisión digital. ¿Y esto sería ya lo que vendría a ser el futuro, o para lo que apuntan todas las radiodifusoras y televisión? Yo inclusive diría que ya es hoy, porque ya en Lima se está produciendo televisión digital y también lo están viniendo ya en muchas localidades de provincias, como son Cusco, Arequipa, Trujillo, están prontas a hacer televisión digital. Gracias a ustedes por la entrevista y por favor, todos los servicios. Felicidades.